Muy buenas tardes, queridos amigos, les saluda Wendy Pineda de TFKM Foundation, Toy Fair Kids Miami, aquí dándoles la bienvenida como todas las tardes a las 5 de la tarde en Conéctate con TFKM. Vamos entonces a verificar que estemos conectados en todas nuestras redes sociales y por nuestro canal de YouTube. Como siempre me acompaña Giovanni Pereira. Muy buenas tardes, Giovanni. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Wendy? De lo más bien. Pasado por lluvia. Así mismo. Estamos todavía sintiendo estos estragos de, bueno, estamos en verano. Hay que ver que todo esto es normal en esta época y si usted va conduciendo, recuerde conducir con precaución y mantener la velocidad y la distancia porque eso es lo que ocurre, Giovanni, cuando hay este tipo de lluvias así de repente que duran 20, 30 minutos, las personas no guardan la distancia un carro al otro y es cuando suceden los accidentes. Bueno, y sobre todo, Wendy, que accidente y tener accidente ahora como está el coronavirus es más difícil todavía. Yo creo que mantener la distancia y a cualquiera le pasa, tú sabes, a cualquiera puede tener un accidente, pero hay que tener mucho, mucho cuidado, sobre todo cuando está lloviendo. Creo que es bien importante de que mantengamos la distancia. Así mismo. Así mismo. Hoy vamos a hablar con el abogado de familia Irán Paz. Vamos a hablar de un tema que de pronto a usted le ha afectado y o está pasando por ese proceso de divorcio y todo, todas las consecuencias que puede ocurrir cuando usted está pasando por un proceso de divorcio. Así mismo le vamos a hablar de las cifras actuales del coronavirus. Vamos a estar hablando con Alfredo Pineda de Real Estate y muchísimas cosas más importantes a partir de ahora y los próximos 60 minutos. Vamos a irnos con las cifras de una vez porque suben nuevamente los casos diarios de coronavirus en la Florida y se registran 7,600 nuevos contagios. El Departamento de Salud de la Florida reportó en su informe de hoy de las 5 de hace unos cinco minuticos que los casos de coronavirus aumentaron a 510,389 entre residentes del estado y de otras partes tras un día con 5,400 nuevos contagios. En el condado de Miami-Dade se cuentan 127,677 casos y en Broward 60,058. Esto fue el último reporte del Departamento de Salud. Entre ambos condados mantienen la cifra récord ahora actualmente de 187,735 casos, siendo los condados que más se concentran los casos del COVID-19. Pero hay una muy buena noticia, pero vamos a esa buena noticia para después de la llamada que vamos a hacer ya mismo al abogado Irán Paz porque vamos a hablar de este proceso de divorcio, un proceso un poco complejo que yo me imagino que es muy largo y sobre todo para ambas partes un poco incómodo. ¿Qué te parece este tema de hoy, Giovanni? Bueno, hay varios temas, Wendy, no solo de eso. Y déjame decirte que lo más importante es que te informes a través de gente profesional y nosotros, gracias a la ayuda de Marilyn, gracias a la señora Mireia, a Juviman, a todas las personas que nos ayudan, a Mike, a Pilar, que logramos conseguir o tener contacto con personas profesionales que den una información adecuada para la audiencia y que el tema sea un tema agradable y que sea razonable para la persona que lo logra entender con las palabras de profesionales como es el abogado Irán Paz, que es una persona muy preparada en estos temas. Bueno, y también el abogado tiene mucha experiencia y es un abogado acreditado porque ese es el tema de cuando nosotros vamos a contratar un servicio profesional del abogado. Vamos a ver si ya hacemos el contacto y directamente vamos a hablar de este tema de divorcio. Además, el abogado hace otros procesos que nos pueden ayudar. Muy buenas tardes, abogado Irán. Le saluda Wendy Pineda de Conéctate con Jeff Keyen. ¿Cómo se encuentra hoy? Muy buenas tardes, Wendy. ¿Cómo andan ustedes? Bueno, muy bien. Muchas gracias por su tiempo y su disponibilidad para la comunidad. Y abogado, hoy estábamos diciendo a nuestra audiencia que vamos a hablar de un tema muy delicado que es el proceso de divorcio y sobre todo, ¿qué ocurre durante ese proceso? Pero vamos, ese proceso tiene varias fases. Vamos a empezar por la primera. Cuando hay un matrimonio, hay un matrimonio y existen propiedades y deudas. Vamos a empezar por ese paso. ¿Qué se debe hacer o cuál es el proceso de divorcio? Bueno, para empezar, una de las cosas que hay que hacer cuando uno comienza un caso de divorcio, que es mandatorio hacerlo, es que cada una de las partes tiene que preparar lo que se llama un affidavit financiero. Y en esos affidavit financieros, una de las cosas que se van a alistar, en adición de listar el income de las partes, ¿no? Cuánto dinero entra, cuánto dinero se gasta. Una de las secciones muy importantes de esos affidavit financieros van a ser los assets, lo que es decir los bienes, y también se van a alistar las deudas. Eso va a ser muy importante porque eso es lo que va a permitir a los abogados asesorar de una manera adecuada cuáles son los bienes, cuáles son las deudas que tenemos en este caso. Lo primero que hay que hacer es esto, saber exactamente de qué bienes y de qué deudas estamos hablando para entonces poder proceder. Hay muchas veces que lamentablemente las personas también mienten, o sea, la otra parte está tratando de esconder bienes o esconder deudas y cosas de ese estilo, y para eso también los abogados van a tener lo que se llama el proceso de discovery, que es un proceso mediante cual se obtiene información de los bancos y así de diferentes entidades financieras y es como se puede también corroborar cuáles son los bienes y cuáles son las deudas. Una vez que sepamos cuáles son los bienes y cuáles son las deudas, entonces se va a categorizar esos bienes y esas deudas entre matrimoniales y no matrimoniales. Los que no son matrimoniales quiere decir las cosas que se adquirieron antes del matrimonio y eso básicamente van para la persona que lo recibió, para la esposa, para el esposo que recibieron cosas o antes del matrimonio o cosas que fueron heredadas de su respectiva familia, o sea, si la mamá de la esposa o el papá de la esposa, algún tipo herencia, ese tipo de cosas, eso tiende generalmente a ser no matrimonial, lo cual quiere decir que es simplemente la persona que lo recibió. Uno que es algo más importante y va a ser generalmente el punto fundamental de litigación cuando estamos dividiendo la propiedad va a ser la casa, por ejemplo, la propiedad matrimonial va a ser una cosa muy, muy importante. En ese caso es muy importante que los oyentes sepan que primero que todo si la casa fue adquirida durante el matrimonio, entonces los dos van a tener el mismo tipo de derechos sobre esa casa. Muy importante que lo sepan. Muchas veces yo tengo clientes que piensan de que porque mi nombre no está en la propiedad o algo así, piensan que una de las dos personas es la única que tiene derecho y no es así. Los dos tienen derecho a esa propiedad aunque uno solo esté en el título de la propiedad si esa propiedad fue adquirida durante el matrimonio. Adicionalmente, si esa propiedad fue adquirida antes del matrimonio, pero no se terminó como tú sabes, la mayoría de las personas cuando compran una propiedad la van pagando poquito a poco, pagan el mortgage. Si esa propiedad no se ha terminado de pagar después que las personas se casaron y entonces después viene el matrimonio, se sigue pagando la propiedad y la propiedad sube de valor. Incluso en esa circunstancia el esposo o la esposa nueva va a tener cierto derecho al valor de la propiedad que aumentó después del matrimonio. Como tú sabes, las propiedades tienden a subir de precio con los años. O si usted lleva un matrimonio de 10 o 15 años, vamos a suponer si su pareja tenía una propiedad antes de casarse, pero que esa propiedad subió de valor durante esos años de matrimonio, entonces la persona va a tener derecho a una porción de ese dinero que subió de valor. Ok, y abogado, en el caso que existan, porque también puede ocurrir que existan cuentas de retiro o si una de las personas es miembro del servicio militar, ¿cuáles son esas condiciones y cómo funciona el proceso de divorcio? Muy, muy buena pregunta. Con relación a una cuenta de retiro, primero hay que ver qué tipo de cuenta de retiro estamos hablando. Cuando son cuentas de retiro regulares de personas civiles, que no son miembros del servicio militar, número uno, hay que hacer parte, y es muy importante, de un proceso bien delicado, donde un error puede resultar en pérdida de derechos significativos. Entonces, lo que se hace es que primero hay que escribir muy bien en ese acuerdo de divorcio que se va a distribuir en la cuenta de retiro a partes iguales. Generalmente, lo que va a ser matrimonial, en otras palabras, lo que es sujeto de distribución, va a ser el dinero que se acumuló en esa cuenta de retiro durante los años en que las personas estuvieron casados, más el dinero en intereses que esa cuenta de retiro adquirió durante esos años. Y el periodo que cuenta es el periodo desde que usted se casó hasta el momento en que se pailea, que se abre el caso de divorcio en la corte. Después que, el paso número uno es escribir eso bien hecho, asegurarse que esté incluido tanto en el acuerdo de divorcio como en la sentencia final de divorcio, y posteriormente va a ser falta hacer una orden adicional, que es lo que se conoce comúnmente como un cuatro, que es una orden que efectivamente lo que hace es que extrae el dinero de la cuenta original, la porción que es para el otro esposo o esposa, se extrae de la cuenta original y se pone en una cuenta nueva de retiro para el otro esposo. Así, de esa manera las dos personas tienen sus dos cuentas, cada uno termina con una cuenta de retiro. Ahora bien, en los casos militares, muy muy importante, los militares tienen reglas especiales que hay que seguir de manera muy cuidadosa. Por ejemplo, un dato muy importante es lo que se llama la regla del 10-20. Estamos hablando del matrimonio donde los esposos estuvieron casados por un mínimo de 10 años y donde el miembro del servicio militar, sea la esposa o el esposo, cualquiera de los dos, estuvo por un periodo de 20 años en el servicio militar. Esos números son muy importantes porque eso es lo que te va a dar la posibilidad de obtener una orden militar para que el servicio militar automáticamente sea el que extraiga el dinero de la cuenta de retiro. Los militares tienen generalmente dos tipos de cuentas de retiro diferentes. Tienen una cosa que se llama home trip savings account, que es lo que se parece a lo que comúnmente hablamos a un 401k y tienen que eso es básicamente una cantidad de dinero específica que ellos acumularon a lo largo de su servicio militar. Es un dinero específico y también tienen una pensión. esa pensión es la parte más importante porque esa pensión es dinero que ellos van a recibir por el resto de la vida. Una cosa muy importante que las personas, que las esposas y los esposos de los miembros del servicio militar tienen que tener en cuenta es asegurarse de que cuando se haga ese acuerdo para la distribución de las propiedades, que se escriba específicamente la cantidad de dinero que va a recibir y que se incluye ahí en esa cantidad de dinero, no sólo la mitad del dinero de la pensión que fue acumulada en los sueños de matrimonio, pero también acumulaciones adicionales por lo que se llama el COLA, que es de aumento de salario para acumular por la inflación y ese tipo de detalles, y muy importante lo que se llama el survivor benefits, que son los beneficios que Dios lo quiera. Uno, la persona que es miembro del ejército fallece, asegurarse de que la otra persona va a estar asegurada. Entonces, muy, muy, muy importante ver ese tipo de detalles porque, vuelvo y repito, si no se escriben las palabras correctas, puede causar un daño muy, muy serio para esa persona y perder derechos muy significativos. Bueno, de verdad que es un proceso muy largo que definitivamente lo mejor es tener la asesoría profesional de, como usted, un abogado experto en estos casos. Y abogado, antes de irnos, explíquenos brevemente, ya hemos hablado de los activos, las deudas, en el tema del tiempo compartido de los niños, en el caso que haya niños. Hay muchas parejas que no están casadas legalmente, pero tienen hijos en común. Entonces, puede ocurrir esta situación de que se vean en la necesidad de tener el tiempo compartido. ¿Cómo funciona en este caso cuando no hay un matrimonio legal de por medio, pero han convivido por muchos años? Una excelente pregunta y me gustaría que estén prestando atención especialmente nuestros oyentes del sexo masculino. Te explico por qué. Bajo la ley de la Florida, cuando un niño nace y nace lo que se llama en inglés out of wedlock, quiere decir que salió fuera del matrimonio, que los padres no están casados, el único guardián legal de ese niño es la mamá. Eso quiere decir que el papá no tiene ningún derecho de poder de decisión y de tener tiempo con el niño hasta que ese papá vaya a la corte y se establezca un proceso para establecer la paternidad legal de ese niño. Hasta que ese momento no ocurra, básicamente la mamá es la que toma todas las decisiones, incluyendo si quiere que el papá vea a ese niño o no. Eso se vuelve muy importante en situaciones donde después que la pareja se rompe, si la mamá, por ejemplo, quiere mudarse a otra ciudad, quiere mudarse a otro estado, dado que la mamá en ese momento, en el momento que toma la decisión, es el único guardián legal, eso pone al papá en una situación muy, muy, muy desventajosa, lo cual quiere decir que es muy importante que los padres sepan que en el momento que se rompe esa relación, muy rápido hay que ir a la corte para poner un caso de paternidad para establecer sus derechos paternos y el tiempo con el niño. La segunda parte de esa pregunta es, bueno, ¿cómo va a funcionar el tiempo compartido? La ley de la Florida es bien clara en que tanto el mamá como papá son iguales bajo la ley. ¿Ok? Entonces la decisión va a ser en qué es lo que está en el mejor interés para ese niño. Y el punto de partida debe ser siempre el tiempo igual, ¿verdad? El 50-50 que le dicen comúnmente. Ahora, van a haber factores adicionales los cuales van a hacer que el juez se desvíe en cierta parte de ese 50-50. Un factor fundamental te puedo decir que va a ser, por ejemplo, la distancia en que un padre vive del otro padre y el horario de trabajo. Porque si tú estás trabajando una cantidad de horas exorbitante, tú no le puedes pedir a la corte que te dé 50-50 el tiempo del niño cuando tú estás llegando a la corte, casi, perdón, a la casa, casi que para irte a dormir y no vas a pasar tiempo con ese niño. Y lo mismo va a pasar cuando vives muy lejos. El niño tiene que ir a una escuela, a una escuela sola. O sea, el niño no puede ir a una escuela lunes y martes e ir a la otra escuela miércoles y jueves. Entonces, tú tienes que vivir a una distancia que sea lo suficientemente cerca del otro padre o de la madre del niño para que tengas la habilidad de llevar a ese niño a la escuela todos los días que el niño esté contigo. Eso es muy importante. El factor de la distancia y el factor del horario de trabajo son factores muy importantes. Obviamente, hay otros factores especiales que van a ser muy importantes también. En casos donde desafortunadamente hay algún problema de violencia doméstica, algún tipo de problema de abuso o algún tipo de droga o alcoholismo, ese tipo de circunstancias diferentes, para decirlo así, también van a mover la balanza de un lado o del otro. Es muy importante que los dos padres tienen que saber que el niño, y eso yo lo he visto mucho en todos mis casos, tú notas como los niños hacen bien y se sienten bien cuando tienen la presencia de dos padres en la vida de ese niño. Claro, hay veces que el 50-50 es bueno, hay veces que el 50-50 es adecuado, hay veces donde simplemente no lo es, como te estaba diciendo al principio, en circunstancias donde hay una distancia muy larga, en circunstancias donde los papás trabajan, por ejemplo, un caso muy difícil son las personas, los camioneros, por ejemplo, que trabajan y se van por muchos días fuera de la ciudad, ¿me entiendes? En ese tipo de circunstancias tener un tiempo compartido o un tiempo significativo con estos niños se vuelve muy difícil. Excelente, abogado, de verdad que muchas gracias por su tiempo y por toda esta información tan valiosa para todos nuestros oyentes. ¿Y dónde nos podemos comunicar con usted y la dirección de su oficina? Por supuesto que sí. El número de teléfono de nosotros es el 305-755-2500. Ahí estamos a la orden para cualquier pregunta que tenga. La oficina de nosotros está localizada en la ciudad de Jayalía, en el 4170 West 16 Avenida, número de suite 304-A y es, como estaba mencionando, la ciudad de Jayalía, Florida, el número de postal 33012. Perfecto, abogado. Muchísimas gracias y nos mantendremos en contacto para seguir actualizando a la comunidad. Muchas gracias a ti por tenerme. Muchas gracias a Giovanni y a todos ustedes por la labor que hacen todos los días por la seguridad. Gracias, muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, aunque ustedes no lo crean, ya lo escuchó de la voz de un experto en este tema de divorcio. Asesórese, no pierda sus derechos por no asesorarse correctamente. Y recuerde que siempre tiene que pensar en el bienestar, en este caso si hay hijos de por medio. Lo más importante, Wendy, aparte de lo que estás diciendo, el abogado Irán Paz es un profesional. Vamos a decirte que tiene muchísimo conocimiento, es profesor, aparte de, es un profesor, una persona muy, muy preparada. Y nosotros o yo, en circunstancias diferentes, lo he recomendado para cuestiones de familia, lo he recomendado para cuestiones de divorcio, personas conocidas y ha hecho una excelente, excelente labor. Y yo creo que es muy importante que nuestra comunidad sepa que cuando vayan a necesitar a alguien para este tipo de situación, no duden en llamar y sobre todo que él te va a dar una información. Y lo más importante, cuando la persona hace un trabajo, porque le gusta. Y al abogado, desde el primer momento que tú entablas una conversación con él, él se ve que tiene ese carisma para atender al cliente. Yo lo recomiendo. Y el número de teléfono es el 305-755-2500. Está en el 4160 West y la 16 Street. Creo que es 16. Sí, está, le voy a verificar la dirección. Y el número del suite es... 16 Avenida. 16 Avenida. Y el número del suite es el 304-A. Entonces, yo creo que es bien importante que esto no es ni porque nos ayude, ni por nada. Eso no es porque hay un servicio excelente a la persona que lo necesita. Y nuestra labor en la comunidad es recomendarle a personas que sean profesionales para hacer un buen trabajo. Así mismo. Bueno, y vamos a ver la buena noticia antes de ir a la próxima llamada, porque el condado de Miami-Dade va a ayudar con mil dólares a trabajadores de la industria hotelera, incluye los restaurantes, afectados por esta crisis del coronavirus. ¿De qué se trata? La Comisión del Condado de Miami-Dade aprobó este nuevo programa destinado específicamente a los trabajadores de hoteles que hayan sido despedidos, suspendidos temporalmente o que tengan reducción en sus salarios por la emergencia del COVID-19. Le van a dar mil dólares a cada empleado después de completar con éxito un pequeño taller de desarrollo profesional que se les va a dar. El programa cuenta con 3 millones de dólares en fondos federales y será administrado por el Miami-Dade College. Ellos ofrecerán dos talleres de cuatro horas a cada empleado, el cual incluye el entrenamiento referente a los nuevos procedimientos para el COVID-19, servicio al cliente, capacitación laboral y exposición a otras carreras profesionales. Esto, para que usted pueda calificar si ha sido afectado por esto, tiene que tener una carta del empleador que le diga que ha sido despedido, que le han dado leyó o que le han reducido las horas. Ellos pueden aplicar para este programa en línea en el Miami-Dade College en la página web. Y hay un cupo para 2.500 personas, según lo que dijo la comisionada, y esperan comenzar a aceptar las aplicaciones a partir de los próximos 10 días. Es decir, a partir de hoy en 10 días ya va a estar disponible la aplicación. Los cursos también podrían empezar a finales de agosto y el subsidio se le dará cuando completen el taller. Es decir, que van simplemente a capacitar, pero con estos mil dólares pueden pagar parte del alquiler, comida, lo que ellos necesiten que han tenido pérdida. ¡Cónchale! Mil dólares por cada uno. Aparte un entrenamiento. O sea, yo creo que es bien importante. Wendy, vamos a girar un poquitico con respecto a la parte de nuestras personas que nos ayudan para que nosotros podamos realizar esta labor con nuestra comunidad y llegar a ellos a través de nuestro magazine. Nuestro magazine es la edición que tenemos en físico ya, la número 104. La número 104 donde nos tomamos la libertad de poner a el virus. O sea, en sí la fotografía como luce en el virus. Y yo creo que es bien importante recalcar personas que son dueños de la compañía como Mía Carpentry, que lleva muchísimo tiempo. Nosotros lo conocemos desde hace muchos años a él y sabemos que hace una buena labor en nuestra comunidad y dando servicio al cliente. Así mismo y lo pueden encontrar en el 786-205-8215. Él es experto en todo lo que es carpintería a nivel comercial y residencial. O si tú deseas remodelar ese pequeño espacio que quieres cambiarlo por el espacio de tus sueños, puedes llamarlo nuevamente al 786-205-8215. Puedes visitar su sitio web www.micarpentry.com. Hay muchísima gente, Wendy, muchísima como la Lincoln, la contraportada, sí, es de la Lincoln que estamos siempre con la colaboración del señor Luis Samoano, que nos ha colaborado y nos ha mantenido en el mercado en estos momentos en una situación tan difícil. Aunque nosotros pongamos lo que es la parte física, lo que es el estar cuando vamos a esas caminatas, por decirlo así, a entregar comida, de tocar puertas, es bien difícil. Déjame decirte que yo soy un poquito muy, muy, como diría yo, me gusta que, no sé si decirte si me gusta que me critiquen o que me digan las cosas, pero a veces que tú oyes críticas, nosotros llevamos casi 11 años haciéndolo de la parte de ayudando a la comunidad y tenemos arriba de 50 y pico de eventos donde podemos llevarle a la comunidad alrededor de 3.000 o 4.000 personas una ayuda. Y entonces a veces cuando vienen las críticas, como por ejemplo que en una de ellas me hicieron una crítica cuando fuimos a repartir comida, donde nos decían que deberíamos estar mejor organizados en la parte de entregar la comida. Y hay veces que tú ves, no sabes la logística que nosotros tenemos que llevar para poder hacerlo. Primero, conseguir a los colaboradores, buscar a las personas como el señor Samoano, como la señora de Smile for Heaven, Gema, la señora Gema con su esposo Gustavo, que nos colaboran, a señor Rudy, a la señora Ana, todos ellos que son colaboradores que tienen que levantarse desde temprano para ir a ayudarnos. La muchacha que estuvo con nosotros el día que estuvimos en Hayalía, Wendy, que nos ayuda muchísimo. Sí, bueno, el grupo de Smile for Heaven también estuvo. Mucha gente, o sea, muchas personas que se me puede. Isabel Cristina. Isabel Cristina, sí, que estuvo con nosotros desde temprano. Entonces, cuando tú ves toda la logística y todo el tiempo que pasamos para poder conseguir la comida y de repente aparece una persona, un pirata, le digo yo, de repente que te dice, oye, te hubiera quedado mejor organizado si hubieras hecho una fila de sur a norte en vez de este a oeste. Y tú dices, pero ven acá, tú sabes lo que entonces a mí eso me molesta. Entonces, pero cuando tú tienes colaborado, entonces no acepto a veces ese tipo de crítica, porque tú tienes que estar desde temprano con nosotros viendo cómo es. Yo me recuerdo en la ciudad de Hayalía, en la ciudad del Doral, cuando estuvimos, llegamos a las seis, un cuarto para las seis de la mañana y ya la policía del Doral estaba dando las líneas, que eso en realidad fue hecho prácticamente la seguridad por medio de la ciudad. Entonces, una de las personas cuando terminaron me dijo cuando se estaba despidiendo de mí, oye, te hubiese quedado un poquito mejor si las personas hubieran puesto unas notificaciones a las personas que iban llegando. Y tú dices, pues sí, es que no es cuestión de que necesitamos sugerencias. Lo que sí necesitamos es muchísima plata para cuando hacemos un evento, necesitamos que esas personas nos colaboren económicamente también para nosotros poder realizar este tipo de cosas. Y entonces, el único objetivo que nosotros tenemos en nuestra fundación para todos esos colaboradores que están con nosotros es este magazine, que lo distribuimos en todo lo que es el condado de Dade. Vamos de negocio en negocio repartiéndolo para que le llegue a la comunidad de una manera informativa, porque esa es la labor de nosotros. A veces que se oye como que soy muy pesado, ¿no? Porque la parte de hacerlo, pero es que en realidad nosotros la ayuda que necesitamos es de colaboradores, que vean las personas que vengan y que nos ayuden un día antes o que nos ayuden como Isabel, la señora Isabel que desde temprano estuvo con nosotros repartiendo comida, como Gemma, que Gemma nos llevó ya muchas bolsas de parte de la fundación de ella preparada, Smile for Heaven, el esposo Gustavo que se encargaron de hacer, todo el personal, ese personal que estuvo tan dedicado con nosotros. Entonces, el agradecimiento tan grande a esas personas que nos han colaborado con todo esto para que esto sea una realidad y no parar. Tú sabes lo que es que estemos en radio, en tres diferentes estaciones, que estemos en vivo, que podamos ir en vivo, que nosotros seamos los privilegiados con todas las medidas de seguridad que tenemos para poder entrar a los estudios y poder transmitir a nuestra comunidad como es correcto. Así mismo. Bueno, eso es de verdad que es muy importante siempre agradecer porque la gratitud es cuando se conocen las personas y definitivamente es muy bonito que te digan a ti. Gracias porque me ayudaste. Vamos a hacer el contacto con la representante estatal, Ana María Rodríguez, que nos va a hablar de un evento porque continúan los eventos de donación de alimentos. Muy buenas tardes, Ana María. Hola, buenas tardes, Gwen y Giovanni. ¿Cómo están ustedes el día de hoy? Bueno, muy bien, muchas gracias. Muy bien, Ana María. Vamos a darle a Giovanni para que inicie hoy. No, no, Ana María, déjeme decirle que yo no sé cómo usted, de verdad, para hacer un evento de repartir comida, usted sabe perfectamente la logística que hay que hacer, los contactos que deben de tener, levantarse temprano para ir a estar en esto, la policía. Todo esto es una logística grande y de verdad que yo estoy admirado a usted por esa labor tan grande que no ha parado desde que empezó este problema, la pandemia desde marzo y usted ha hecho una labor excelente. No se le puede criticar absolutamente nada en esto. Yo creo que como agradecimiento a todo ese trabajo que usted hace, las personas deberían de salir a votar por usted. ¿Por qué? Porque ha hecho, eso es lo que nosotros queremos como ciudadanos de esta gran nación, que hayan personas como usted que nos puedan representar. Primero, que nos puedan representar. Y segundo, cuando tenemos un problema como el que estamos teniendo, estar diciendo presente para que las personas nos vean que estamos colaborando, que estamos haciendo algo por nuestra comunidad y usted está haciendo una buena labor. Ay, muchísimas gracias, Giovanni. Creo que tu comentario de verdad que me alienda en el corazón y me da la fuerza para seguir adelante porque tú sabes que en la política siempre hay personas que critican que uno no está siendo suficiente, que siempre pueden hacer más. Y es verdad, uno siempre puede hacer más, pero es muy bueno cuando las personas comentan y agradecen el labor que uno está haciendo. Y por eso sí, yo siempre me uno a ustedes porque ustedes saben, como acaban de mencionar, la logística, el trabajo y ustedes, bueno, lo que todos ustedes hacen con la comunidad, las donaciones de mochilas para los niños cuando empiezan las clases, entre todos los eventos que ustedes también organizan, y es muy difícil organizar y conseguir personas que donen tantas cosas para la comunidad. Así que el agradecimiento también es de ambas partes porque yo también reconozco todo lo que ustedes hacen. Pero bueno, hablando del evento de mañana que tenemos programado, es el evento que hacemos todos los viernes en el parque de la feria, que está en Coralway y la 107 avenida. La entrada está por la 112 y Coralway. Empezamos a partir de las 9 de la mañana, pero si ya la comida y todo está en su lugar, empezamos antes de las 9. Así que le decimos a las personas que por favor lleguen temprano, que hablan sus baúles ya en cuanto entren al parque, nosotros le ponemos la comida en el baúl y ni siquiera se tienen que apear del vehículo. Y este evento lo hacemos con el apoyo de Feeding South Florida, que es la organización que dona los alimentos para estos eventos. Y mis colegas, el representante estatal Daniel Pérez, Anthony Rodríguez, Van Alupes y Juan Fernández Barquín, entre los cinco siempre colaboramos y lo promovemos a nuestras áreas para que todas las personas que necesiten un poquito de ayuda, que vengan sin pena y estamos ahí para ayudarles. Ana María, una pregunta. El día de ayer estuvimos en Radio 1550 Cadena Azul y tuvimos la dicha de tener a su amigo José Pepe Díaz, que estuvo dándonos una pequeña introducción con respecto a la fiscal, a la fiscal Katherine Fernández Rondon. Yo quisiera hacerle la pregunta a usted de igual manera, porque él fue muy abierto y muy directo y me dijo que a la audiencia nos dijo que votáramos por ella porque ella tenía la experiencia y tenía las cualidades para poder seguir llevando de la forma correcta nuestra seguridad. ¿Usted qué opina acerca de eso? Bueno, es una excelente pregunta y bueno, yo concuerdo con José Pepe Díaz, él siempre es muy sensato en que escoger las personas correctas y las personas dignas, que sirven muy bien a nuestra comunidad y estamos totalmente en la misma página. Yo conozco a la fiscal hace más de 20 años a través de mi carrera política y obviamente en todo lo que yo he hecho profesionalmente y siempre ha sido una persona de un nivel ética y moral muy alto. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar en los oficiales electos y las personas que nos representan públicamente. Y yo le tengo mucho aprecio a Katherine y la verdad que le deseo mucha suerte. Yo sé que de vez en cuando se le tiran a algunas personas que quizás, o sea, obviamente tienen buenas intenciones en su aspiro político, etcétera, pero la experiencia nadie se la puede quitar a ella porque ella de verdad que ha hecho un excelente trabajo y de verdad que la felicito y le deseo mucha suerte y ella tiene mi apoyo total en su contienda para su reelección para fiscal estatal de nuestro condado. Y una pregunta adicional. Por ejemplo, yo fui a votar, yo fui en persona a votar. A mí me gusta estar con la gente y me gusta ir caminando hasta que te dan tu planilla y todo. Yo estoy un poco confundido con la parte de los jueces, porque, por ejemplo, yo a usted la conozco en persona, por eso es que se dan a conocer por la parte de entregarle comida a la comunidad. Usted tiene una trayectoria muy grande en la comunidad porque ha sido concejal de la ciudad del Doral, ha sido representante estatal y ahora va para el Senado Estatal de la Florida. Ok, toda esa trayectoria se la conocemos, pero, por ejemplo, yo tenía una confusión el día de ayer cuando fui a votar porque aparecían unos jueces que nunca lo he visto. No sé de ellos cómo yo hago para elegir a un juez, porque estaba uno que, por ejemplo, tenía Joe Perkins y estaba otro que se llama Nike. Entonces, ¿cómo uno hace para saber quiénes son? Mira, Giovanni, su pregunta es una pregunta que muchísimas personas me llaman y me dicen, Ana, ¿por quién voto? Pero tú conozcas a la hospitalidad, etcétera. Y yo tengo lo que algunos latinos le dicen la chuleta, que es una chuleta. Ese es lo que me gusta, por eso es que le pregunto. Y yo tengo mi chuleta que yo no la voy a compartir en las radios. Pero, por favor, voy, voy, mire que voy de una forma suave, lenta, para llegar a donde yo quiero llegar. Yo te la mando por... Porque, no, déjeme decirle... Yo sé que los jueces tienen una situación mucho más complicada que los políticos normales, porque ellos tienen un código de ética, que ellos no pueden ir a eventos partidistas, o sea, ellos no pueden reflejar ningún tipo de favoritismo hacia un partido o otro. Ellos, o sea, tienen otros standards que no tenemos los otros candidatos, ¿verdad? Entonces, para ellos es muy difícil hacer campaña, porque siempre, casi siempre los eventos son o del Partido Republicano, o Partido Demócrata, o etcétera. Entonces, la única forma que ellos pueden darse a conocer es yendo a los programas de radio, yendo, o sea, poniendo anuncios, que cuestan mucho dinero los anuncios en la televisión y en las radios, o yendo a eventos de las cámaras de comercio que no son partidistas, y conociendo personas uno por uno y mandando cosas por correo. Yo sé que seguramente a ustedes les han llegado un millón de cosas por correo de todos los candidatos, igual que a mí me han llegado todos los días, tengo el buzón millón. ¿Cantidad? Sí, de todos los candidatos. Entonces, ¿qué pasa? Esas personas se les dificulta mucho, y a veces las personas cuando ven un apellido de su, o sea, un apellido latino. Latino. Por ejemplo, votan por ese candidato pensando que, bueno, el apellido me suena, o es un apellido conocido, y yo no les recomiendo necesariamente que las personas voten de esa forma. Tienen que investigar los candidatos, y hay formas de hacerlo. Lo que se llama el Miami-Dade County Bar Association, y el Florida Bar, que es donde los abogados tienen su licencia, ellos le hacen un report card, y entonces ellos evalúan los abogados, porque obviamente un juez es un abogado, y ellos tienen formas de calificarlo y darle como punto. Entonces, si tú puedes ver los puntos de cada abogado, de cada candidato, eso te da una idea de su capacidad y su calificación para ser un juez. Y pregunta... Yo les recomiendo a las personas. No sería más... Yo creo que es un poco tiempo, cuesta tiempo y interés, pero es la mejor... No sería mejor, como recomendarle a Ana María, que pusieran la fotografía de la persona, porque por ejemplo, con una foto para saber por quién está votando uno, porque es incómodo para ir en ese momento, y uno está nervioso, está tenso cuando está votando. O sea, esa experiencia, a mí me encanta, y que me costó tanto trabajo hacerme ciudadano americano, pero me encanta llegar al momento, pero tampoco de votar el voto y sin saber a qué persona realmente valdría la pena. Y otra de las personas, por ejemplo, el tazador, el tazador del condado. O sea, la persona que es el señor... Hay dos personas. Aquí había uno que se llama Pedro García y otra que se llama Marisol Centeno. Sí, es correcto. Yo conozco a Pedro. Pedro es el incumbente. Marisol también la conozco. O sea, lo conozco a los dos, pero Pedro es el que actualmente lo está haciendo, y yo creo que está haciendo un excelente trabajo. O sea, yo no creo que... O sea, yo personalmente me gusta Pedro, y lo conozco hace muchos años, y creo que está haciendo un buen trabajo. Y lo más interesante, déjeme decirle a Ana María que nosotros estuvimos hablando con él, casualmente, el miércoles anterior, y nos estaba diciendo de que, por ejemplo, ahora es una situación bien difícil, porque ya en el mes de octubre salen los primeros statements de lo que vas a pagar de impuestos para el año, y entonces es bien difícil saber que nos puedan subir los impuestos, pero realmente no tiene nada que ver él, que nos decía en vivo en la radio, que él no tiene absolutamente nada que ver con el problema de que suban los impuestos. ¿Cómo es esto? ¿Eso es real o es él el que dictamina eso, Ana María? Mira, el pasador no es la persona que directamente ni sube, ni baja los impuestos. O sea, ellos tienen que mirar muchos criterios en cada propiedad para determinar los valores de cada propiedad, y eso no está en las manos de una sola persona. Lo que esa persona hace es que él es el administrador del departamento que estudia, y ellos son los que administran este departamento. Pero él personalmente no es la persona que ni sube ni baja los impuestos. Esto está determinado más que nada en el condado por los comisionados del condado. Cuando aprueban un presupuesto, cuando miran todo lo que es los gastos del condado en su totalidad, entonces ellos miran si hay una necesidad de subir o quizás bajar, pero casi nunca bajan. Casi siempre suben o se quedan igual. Bueno, entonces vamos a tener que... El military es la cantidad de dinero que va a subir, o sea, la cantidad de impuestos que una propiedad tiene. Y bueno, hablando de este tema, quiero comentar algo porque siempre estamos hablando de todo un poco. La ciudad doral es la ciudad que tiene el segundo más bajo, esa military, de todo el condado de Miami-Dade. O sea, que Aventura tiene el military, la tasa de impuestos por propiedades más baja, y el doral tiene la segunda más baja. Es algo que yo creo que vale la pena mencionar porque yo sé que tienen muchas personas que escuchan, que viven en el doral, y ustedes están involucrados, y yo también. Y es muy bueno que las personas sepan que su ciudad, que el doral, tiene el número dos más bajo en todo el condado. Así que eso... O sea que en pocas palabras me está diciendo que votemos por Pedro García. Sí. Ajá, gracias. Esa es la que... Entonces, la semana que viene, Ana María, ojalá que nos dé la oportunidad de poder hablar con usted, y vamos a analizar unos tres más para ver qué es lo que opina acerca de estas personas. Y al señor José Pepe Díaz, hay que llamarlo por teléfono para que no nos vayan a subir los impuestos, ahora cuando venga la cosa de los impuestos. Bueno, hoy me toca decir a mí adiós porque no me dieron la palabra. Pero muchas gracias, Ana María, siempre por el tiempo y la disponibilidad. Y bueno, la tarea nos queda para el próximo viernes, y que tenga un excelente fin de semana. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y continuamos hablando de este tema, de todo lo que está ocurriendo en la comunidad. Vamos directamente a las propiedades porque ayer nos quedó una llamada pendiente. Y es posible que usted, antes de empezar esta pandemia, tenga el tema de que, bueno, voy a comprar una casa y ya. Sus proyectos se pararon completamente porque llegó la pandemia, se afectó económicamente. Vamos a ver qué pasa en estos tiempos del COVID-19 con esta oportunidad de ser dueño de tu propio hogar. Hola, Alfredo, ¿cómo estás? Te saluda a Wendy de Conéctate con Jeff Keyen. Hola, Wendy, ¿cómo andas? ¿Cómo están todos por allá? Bueno, muy bien. Muchas gracias. Estábamos ayer justamente iniciando este tema de comprar una casa en tiempos del COVID-19. Y vemos que queremos irnos por el tema de los bancos están ofreciendo condiciones que difícilmente se repetirán en la historia. ¿Qué nos puede decir acerca de esto, Alfredo? Sí, sí, el momento, y lo voy a repetir otra vez, el momento es ahora, los intereses están muy bajos. Eso está atrayendo mucho a compradores queriendo aprovechar esta tasa de interés tan baja. A la misma vez, los sellers, las personas que quieren vender sus propiedades, están teniendo mucha atracción de compradores y están vendiendo las propiedades muy rápido. Es decir, el mercado se está moviendo, a pesar de esta situación del COVID, de una manera muy rápida. Se están teniendo múltiples ofertas por las propiedades, la cantidad de compradores es bastante alta, y la demanda, es decir, la demanda es bastante alta y el inventario está un poco bajo. Entonces, está creando que el mercado se esté moviendo muy rápido, que las propiedades duren muy poco tiempo en el mercado, y que esos compradores estén gozando de unos intereses muy bajos en estos momentos, que les conviene mucho en sus pagos mensuales, que les conviene mucho con la preaprobación, porque están preaprobándose por mucho más dinero. Entonces, el momento es que está muy bueno en estos momentos. Y es decir, que esas personas que de pronto antes de la pandemia frenaron, bueno, o empezó la pandemia y frenaron sus procesos de comprar una casa, ¿esos procesos pueden ser de pronto un poco más beneficiosos ahora en este momento? ¿Correcto? Claro que sí. Si las personas, y es entendible, se prepararon un poco con las cosas que van a pasar. En estos momentos, las cosas se han estabilizado un poco más, ya las personas han vuelto a su trabajo, tienen algo más estable, tienen una mejor perspectiva de lo que viene en el futuro, y han retomado todo ese proceso de la compra de la vivienda en estos momentos. Pero está creando esa limata tan grande que hay, y a la misma vez, el inventario es muy bajo. Entonces, que está creando que el mercado se mueva en estos momentos muy rápido. Ok, o sea, que la oportunidad simplemente no hay que dejarla pasar. Y Alfredo, en otro tema, hablando de la productividad, ¿es posible que mucha gente que trabaja, como tú, en el tema de asesorar a todas las personas en el tema de una compra, una venta, una propiedad, crean que el mercado está malo para clientes? ¿Qué nos puedes decir acerca de eso? Bueno, sí, cada persona tiene su necesidad individual. Lo que yo digo es que si tú estás pagando una renta mensualmente, y a la vez puedes comprar, ¿por qué no aprovechar eso para invertir tu dinero en tu propio bolsillo? Si tú pagas una renta mensual y tienes un poquito de miedo para dar ese paso de comprar, solamente lo que tienes que hacer todo ese público que te escucha a ti es asesorarte por una persona especializada en los bienes raíces, y de esa manera hacer un estudio de cada persona individualmente para ver qué sería lo mejor para esa persona, para esa familia, para ese inversionista. Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ayer me quedé esperando para poder hablar contigo, pero no pudimos. La comunidad está un poquito mala. Ok, una pregunta con respecto a las elecciones de los Estados Unidos, que estamos en el momento de elecciones. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Bajan las personas? Tú que tienes experiencia en el mercado inmobiliario, cuando vienen tiempos de elecciones, ¿hay algún tipo de problema? ¿O el negocio continúa igual? El negocio continúa igual, es más, la verdad que se mantiene muy estable, porque no se hacen cambios, como se está dando cuenta en los intereses, en los precios de las propiedades, siguen muy estables. Entonces, de aquí por lo menos hasta las elecciones, todo está muy estable, y nada, lo que se proyecta por los expertos, nada va a cambiar. ¿Y dónde se consigue más propiedades? ¿En el área del condado de Dade o en el condado de Broward? En el área del condado de Broward, los precios un poquito más en norte, estamos con un mejor precio. De todas maneras, en el condado de Dade, hay también buenas oportunidades. Es solamente buscar la propiedad para cada persona individualmente, y de esa manera ubicarlos, que es lo que mejor está buscando. Ok, ahora, por ejemplo, tú sabes que aquí en el área del condado de Dade existe mucho la política y existen muchas situaciones. Yo no conozco el área, honestamente, el área de Broward. Yo soy muy casero, muy a la parte de donde yo estoy viviendo. Pero, ¿qué pasa con los taxes? Porque ahora, casualmente, yo estaba hablando con la representante estatal, Ana María Rodríguez, que hablábamos de los candidatos, porque van a haber elecciones, y yo creo que tú en algunas ocasiones has estado junto a Pedro García, que es el tasador de las propiedades del condado de Dade. Entonces están en elecciones. ¿Hay alguna diferencia entre la parte del condado de Dade y el condado de Broward con respecto a los impuestos? No, la verdad que cada condado maneja los impuestos de manera diferente. Tú puedes ver, los impuestos van atajados a la propiedad, más que todo. Dependiendo de la propiedad, depende de cuánto la propiedad se ha vendido o revendido. Entonces, los taxes, no porque sean Miami-Dade y Broward, van a ser más caros o más bajos. Los taxes van muy ligados a qué tipo de propiedad es. Ok, ok, perfecto. Sí, porque a veces que las personas creen que como somos latinos, la mayoría de las personas que estamos aquí en el condado de Dade y que hay impuestos cuando las elecciones y todo esto, que las propiedades vayan a subir, porque eso es la inquietud. Las personas que son principiantes en el área de comprar por primera vez su propiedad piensan que hay mucha gente que te dice no, no compres tu propiedad porque tú vas a seguir pagando. Toda la vida vas a seguir pagando, pero no les explican que los taxes, de todas maneras, hay que pagarlos, que el seguro, de todas maneras, hay que pagarlos. Yo creo que es bien importante que busquen una persona profesional como tú para que le des una información correcta. Así mismo, y Alfredo, ¿dónde nos podemos comunicar contigo para tener esa asesoría directa? Bueno, el número de teléfono vamos a compartírselo es el 305-968-3649. 305-968-3649. Giovanni, antes de irnos, vamos a hablar un poquito de esta industria de los cruceros porque compañías extienden la suspensión de cruceros desde Estados Unidos hasta el 31 de octubre por el COVID-19. La Asociación Internacional de Líneas de Cruceros informó el día miércoles, es decir, ayer, que extendió la cancelación voluntaria de todos los cruceros a los Estados Unidos que hacen parte de su organización hasta al menos el 31 de octubre por el COVID-19. Es la tercera vez que se extiende este plazo para la cancelación de cruceros desde el inicio de la pandemia en marzo. Es una gran pérdida económica y de acuerdo al estudio reciente de la CLIA, que es la industria de los cruceros en Estados Unidos, sostiene que 421.000 empleos en el país dependen de esta industria y genera 53.000 millones de dólares anuales en una actividad económica de la cual ahora mismo prácticamente está parada. ¿Qué te parece? Yo creo que van a pasar muchas cosas, Wendy, en el transcurso de este tiempo, pero lo más importante es que las personas que tenemos un trabajo y que hemos logrado sobrevivir, que lo sigamos cuidando, que sigamos manteniendo la armonía, porque como dijo el alcalde Alex Fenelas en la relación, van a haber muchísimas personas que vamos a estar afectados mentalmente, van a haber muchísimos negocios, no solo de la industria grande, de las empresas grandes, también las empresas pequeñas son las que más van a sufrir. Yo creo que es bien importante, Wendy, que ahora que estamos en elecciones también, nuestros políticos le hagan un reconocimiento a nosotros, la comunidad, nos tomen en cuenta. Y yo sí abiertamente te puedo decir que incito a toda la comunidad a que vote por Caterin Fernández Rondo, que ha hecho una buena labor. Una excelente labor. Siento también la obligación de ayudar a la comunidad a una orientación como para que voten también por Pedro García, el 366, el día de la... Pueden votar con boleta ausente, el voto anticipado, como lo hice yo el día lunes, el día martes, perdón, que fui a votar y que hay veces que no sabes por quién votar, pero nosotros no es que manipulamos el voto, sino que con un poquito más de conocimiento, yo sí recomiendo abiertamente a esas dos personas y te voy a decir alguien más que me voy a atrever a recomendarla, que en la ocasión anterior, que es una juez, en ocasión anterior nosotros votamos por ella, pero también en esta ocasión la recomiendo, es Denise Martínez Scanziani. Es una persona muy preparada y que puede hacer una buena labor dentro del sistema como juez y creo que son las personas que nosotros podemos decir que abiertamente o me pueda tener el atrevimiento. Posteriormente, en el transcurso de estos días te voy a decir por quién yo voté y quiénes son las personas que sí vale la pena que hagan una buena... No, 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 estoy diciéndote en este momento ya las personas, por ejemplo, Pedro García es una persona que hay que votar por él, el 366. Te puedo decir que tienes que votar por Denise Martínez Scanziani, que es el 314, que tienen que votar por ella. Por el 23, que es la fiscal. Sí, por el 23, que es la fiscal. Y lo otro te lo voy a decir la semana que viene. Porque si te voy diciendo los números... Ahora, por la ciudad del Doral, por la parte de... No, más adelante, vamos a seguir hablando más adelante. Pero no quiero tomar... Mira cuántas cosas me han llegado para vos. Y la creatividad que están teniendo en los medios. Para esto, uno... Por este señor yo no voto ni aunque me regalen todos los chicharos que vienen ahí. No. ¿Por qué? Porque no lo conozco. Es un chicharo, ¿no? Sí, no sé quién es y no sé qué labora ha hecho en la comunidad. Sí. Está Alex Fenelas. Está metido dentro del chicharo. Esta señora no la conozco, se llama Mara Zapata, no sé quién es. Hasta este momento no sé quién es. Esta me llegó doble. Mira, este grandote. Se gasta un montón de dinero en estas cosas. Y al final, al final, no sé quién es. No ha estado en la comunidad. No sé cómo va a participar. Aquí viene otro grande. Mira, eso no es lo que llama. Lo que llama muchísimo la atención es esto que nosotros estamos haciendo. Es cuando vas a repartir comida. Cuando conoces puerta por puerta quiénes son los que están votando por ti. Yo te voy a decir una cosa. El que suda la camisa. Sí, el que suda la camisa. Ahí en la ciudad de Metli, yo estuve con el alcalde Martel. Oye, qué impactante que es que estuvimos alrededor de 250 propiedades o casas tocando puerta por puerta. Y se sabe el nombre de cada una de las personas que viven ahí. Entonces tú dices, qué clase caminada la que está dando este señor con la gente. Ahora, que me llegue un papelito de esto, que me llegue otro papelito de esto, que me llegue otro papelito para que yo vote para la cosa escolar tuya. Yo no creo que sea correcto porque no te conozco. No tengo la habilidad. Ahora, sí tengo, conozco a personas que han votado en eso y creo que las personas correctas, por ejemplo, como Alex Penelas, como Esteban Bobo, como la señora Daniela Levín. Son personas que han sudado la camisa, que están ahí con la comunidad. Entonces eso sí va a ser bien difícil para poder determinar quién es la persona con la que vamos a votar. Y tenemos una relación extremadamente buena con todas las personas que están participando. Bueno, mañana vamos, muchas gracias por toda esa información, a todos nuestros invitados. Y mañana vamos a estar a las 5 de la tarde en 1450 AM y 101.9 FM Radio Luz Miami, hablando de esto y mucho más en Conectate con Chiesque. Y me voy con una frase que me gustó que un oyente me los mandó y dice, Dejen de esperar a mañana, el fin de mes, al fin de año o al fin de la pandemia. Disfruten ahora con lo que tengamos, la vida es muy corta y es solo un instante. Así que esas personas que están diciendo, lo hago cuando se acabe la pandemia, lo hago a fin de año, eso no se va a acabar mañana ni el fin de año llega en un mes. Así que empiece ahora, empiece ya enfocado, positivo y sabe que apoye al que verdaderamente trabaje. Quiero saludar a las hermanitas Rivera, que están ahorita en vivo y quiero darle un saludo antes de que te vaya Wendy. Con la frase, juntos somos más y podemos lograr grandes cosas.